¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el mejor canal de fútbol de habla hispana En esta ocasión tenemos video para los delanteros, video para los jugadores que les gusta la zona de ataque Recordemos que el principal objetivo de un delantero es tener la mejor precisión y anotar goles a su marcador La posición de delantero en el fútbol tiene una gran responsabilidad en el juego Es quien marca los goles Así que si quieres convertirte en una figura goleadora de tu equipo Aquí tienes las claves que te ayudarán a lograrlo Número 1 Buen disparo con las dos piernas Es verdad que hay delanteros que han triunfado sin saber rematar el balón con la pierna menos buena Sin embargo es complicado que un delantero pueda terminar todas sus jugadas con éxito si no sabe rematar con ambas piernas A algunos les sale un disparo medio flojo Mientras que otros directamente recortan para no tener que usar la pierna no dominante Duele mucho ver a un delantero que tiene que recurrir a esto ya que los aficionados se desesperan cuando lo hacen en varias ocasiones También es recomendable practicar tiros con tu pierna no dominante para que así a la hora del partido puedas usar ambos pies Número 2 Facilidad para el desmarque Sin duda es uno de los aspectos más importantes para cualquier delantero central Si tu capacidad goleadora solo depende de los remates a cabeza o los tiros en jugadas con balón parado Lo mejor será moverte continuamente para buscar los espacios donde poder recibir balones libres de marca E intentar disparos a puerta sorprendiendo al arquero Número 3 Sacrificio en la defensa El delantero es el primer defensa al igual que el arquero es el primer atacante Esto significa que hay que sudar como nunca para ayudar a nuestra media o a nuestra defensa en la presión del equipo contrario Aunque tampoco hay que volverse loco para estar corriendo de un lado a otro para solo cansarnos en vano Ya voy equipo espérenme Bien equipo ¿Qué pasó vecino? Te vengo a apoyar, te vengo a apoyar No, tú eres delantero, vámonos para arriba, salimos Fruto de la presión también pueden llegar los goles Se fuerzan errores y se recuperan balones en una zona del campo en la que podríamos tener una oportunidad clara de gol Número 4 Proteger el balón Cualquier delantero centro debe saber proteger el balón para así poder esperar la llegada de refuerzos en el ataque Debe ser la referencia en ataque Un jugador en el que los medios puedan apoyarse Un hombre que baje todos los balones largos que pueda lanzar tanto los defensas como nuestro portero Número 5 Remate de cabeza Los goles se marcan generalmente o con los pies o con la cabeza Esto significa que todo delantero debe estar preparado para un buen remate de cabeza y colocarlo adentro de la portería Es verdad que la altura influye Pero hay delanteros no excesivamente altos que han metido muy buenos goles de cabeza a lo largo de su carrera futbolística Un claro ejemplo de ello fue Messi cuando metió un frentazo increíble en la final de la Champions League dejando parado a Van der Sarge Número 6 Regate También es importante tener un buen regate para encarar a los defensas o al portero en un uno contra uno Un delantero técnico tiene más posibilidades de marcar goles porque no se limita única y exclusivamente a los remates a puerta Un buen ejemplo de delantero con mucho talento es Ronaldo Quien por desgracia se retiró hace algunos años Y bueno cracks espero haya sido de su agrado este tutorial Ya tienes todas las herramientas para que seas un delantero nato y siempre estés en el once titular de tu equipo Recuerda que estamos subiendo videos muy explícitos en el fútbol Así que yo te recomiendo que seas parte de esta familia para que seas un crack así como todos los que nos siguen Me despido amigo amigo nos vemos en un próximo tutorial Bye bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.